La, 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 la. Ay, como me encantan los frijandinos, los hilos del baile y las aves del paradiso. Oh, ¿qué fue eso? Ay, qué hermoso ratoncito. Espera, ven acá, no te voy a hacer daño. Ay, cielos, estás enfermo. No te preocupes ratoncito, yo te voy a cuidar. Papá Pitufo te aliciará de inmediato. Caracoles, Pitufina, este pequeñino se ve muy bien. Papá Pitufo lo curará. ¿Doncín, quieres ir a habitable? Seguro, Pitufina. Ay, papá Pitufo, este ratoncito que encontré es enfermo. ¿Podrías curarlo? Pues veré lo que se puede hacer, Pitufina. No sé qué hacha que tenga este pequeño, pero voy a prepararle una sopa de hierbas finas. Eso no le hará daño. Ay, gracias, papá Pitufo. Toma más sopa de la que preparó papá Pitufo, ratoncito. Te vas a sentir mejor. Lulú, qué lulú, qué pequeño ratón. Duerme y descansa. Qué cansada estoy. Ay, ya estás mucho mejor. Haces ruiditos tan curiosos que te voy a llamar, Rechinido. Ahí te va, Rechinido. Tráelo. Ay, Rechinido, que eres maravilloso. Y viene a ver también. Toma, come. Come, Rechinido. Yo sé que una de mis golosinas. Pitufo, Cochinón, esas pitufresas están podridas. Claro que sí, así es como me gustan. Ay, Cochinón, eres tan, tan, un Cochinón. Vamos, Rechinido. Rama de cardos, aza safrina, o es ormina. Hace un tiempo que no preparo este. Por lo visto, era ormina. Papá Pitufo, papá Pitufo. Pitufina, veo que tu amiguito ya está mejor. Está bien, gracias a tu sopa. Creo que más que la sopa fueron tu amor y tus cuidados los que lo aliviaron. ¿Ya le pusiste nombre? Se llama Rechinido. Papá Pitufo, ¿puedo quedarme con él como mascota? Pues, eso debe ser decisión de él. Primero, dale la oportunidad de regresar al bosque. Tal vez tenga su propia familia. Creo que tienes razón, papá Pitufo. Estás mucho mejor, Rechinido. Puedes regresar a tu casa si lo deseas. Adiós, Rechinido. Odio las despedidas. No estés triste, Pitufina. Rechinido tiene un buen hogar en el hermoso bosque. Que amare de no estar triste. ¡Rechinido! ¡Ay, has vuelto! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo, Rechinido regresó! Por lo visto, vas a tener una mascota Pitufina. ¡Oh! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Pitufina! ¡Dense a rechirir a su propia casita para ratones! ¡Ay, sí! ¡Está hermosa! ¡Y yo le hice unos panecitos, Pitufina! ¡Gracias, Coloso! ¡Y yo! ¡Después lo mejor de lo mejor de lo mejor de mi basura, Pitufina! ¡Gracias, cochinón! ¿Quieres ponerla por allá? Una ramita de busco seco, una hoja de rama de cardo y, por último, lo más importante, un poco de olivin. ¡Ah! ¡Dio resultado! Ahora dejaré que el hueso hierva hasta mañana. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Oh, rechindos! ¿Qué sucede? Ay, chis, Pitufo, es el laboratorio de Papá Pitufo. Papá Pitufo, Papá Pitufo. Pitufina, ¿qué sucede? Papá Pitufo, tu laboratorio está incendiándose. Ya. Sonaré las armas. Fuego, fuego en el laboratorio de Papá Pitufo. El fuego, ¿qué ha quedado en la situación? ¿Alguien dijo asquerosa? Lleva esta manguera, adentro. ¡Dotin, llévala! ¿Y cómo te dirías? No, don Luis, yo arriesgo. Mis libros de fórmulas están a salvo y ningún Pitufo salió herido gracias a ti, Pitufina. No, Papá Pitufo, gracias a Rechinido. Él es el héroe. Ah, por supuesto que sí. ¡Rechinido, Rechinido! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Ven rápido, es Rechinido! ¡Papá Pitufo! ¿Qué le pasa, Rechinido, Pitufo? ¡Está enfermo! ¡No quiero despertar, Papá Pitufo! Lo siento, Pitufina, pero Rechinido está muerto. ¡Muerto! ¡Oh, no! ¡No puede ser, Papá Pitufo! ¡Oh, no! ¡Por favor, Rechinido, es fiesta! ¡Odio la tristeza! ¡Odio la tristeza! Lo siento mucho, Pitufina. ¡Ay, Rechinido! Ni hagamos un minuto de silencio por nuestro querido amigo fallecido, Rechinido. ¡Oh! ¡Papá Pitufo! ¡No se le hace gusto! A veces así parece, Pitufina, pero es ley natural de la vida. La muerte nos llega a todos eventualmente. Todas las flores tienen que morir, todos los insectos, todas las criaturas. La muerte es parte de la vida. ¡No me importa! ¡La vida es terrible! ¡Jamás volveré a amar a nadie! ¡Oh! ¡Caracoles, Papá Pitufo! ¡Está muy contrariada! Pitufina se pondrá bien fortachón. Solo necesita un poco de tiempo para estar sola con su tristeza. ¡Mmm! Eso huele bien, goloso. Y está sabroso, Papá Pitufo. Solo espero que Pitufina piense lo mismo. Han pasado dos días y no han comido una amiga de comida. ¡Mmm! Quizás era mejor visitarla. ¡Pitufina! ¡Tienes que comer algo! ¡Que traje pastelitos y pozole! Será mejor que hable seriamente con ella. Pitufina, tienes que sobreponerte. ¡Silencio! Queridos Pitufitos, temo que Pitufina se ha ido. ¿Qué? Llegó esta nota y quiere que todos la escuchen. Ya no puedo vivir en la aldea ahora que Rechinido se ha ido. Temo que algún día uno de ustedes se muera y no aguantaría el dolor de perder a otro amigo así. Y cuando encuentren esta nota estaré muy lejos de aquí. Pitufina está tratando de huir de la realidad. Tenemos que encontrarla y traerla a casa. ¿Y qué estamos esperando? ¡Dale unos ahora! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Esto es el rastro de Pitufina, papá Pitufo! ¡Y se dirige hacia allá! ¡Denos Santos es la montaña de las tinieblas! ¡No! ¡Ay! ¡Tengo tanto frío y miedo! ¡Ay! ¡Ay, Chimidos! ¡No! ¡No en ese Chimidos ya te fue! ¡No! ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Pero no! ¡Olvídalo! Ya no quiero tener amigos. Solo me han causado problemas. ¡Ay, no! ¡Pobre Ardillita! ¡No! ¡Vete de aquí, Águila! ¿De qué pasa la Ardillita? ¡No es el minuto! ¡La hice el hogar! ¡Ah! ¡A un tío! ¡A un tío! ¡A un tío! ¿Qué sucede, rastreador? Escuchó a una voz pidiendo ayuda. ¡Ay, no! ¡A un tío! ¡No te sueltes, Pitufina! ¡Rastreador! ¡Vamos, amigos! ¡Tiren! 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 Me da gusto haberte encontrado a tiempo, Pitufina. Gracias, papá Pitufo. ¡Cómo nos amo! Me da tanto gusto volver a estar con ustedes. Y nosotros te queremos a ti, Pitufina. Todavía te extraño, rechinidos, y siempre me acordaré de ti. Pero tengo que seguir viviendo. Te trajo un regalito de bienvenida, Pitufina. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, bromista! ¡Oh! ¡Permíteme abrirlo, Pitufina! ¡Ay! ¡Es un ratoncito, bebé! ¡Ay, qué hermoso! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Buenas noches, Don Tín! ¡Buenas noches, perezoso! ¡Buenas noches, gruñón! ¡Odio las buenas noches! ¡Buenas noches, Pitufina! ¡Buenas noches, gruñón! ¡Buenas noches, filósofo! ¡Buenas noches, Pitufina! Y recuerda, el que temprano se acuesta, temprano se levanta. ¡Hizo lo que dice! ¡Buenas noches, filósofo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, papá Pitufo! ¡Buenas noches, Pitufitos! ¡Buenas noches, papá Pitufo! No sé qué tiene la luna esta noche. Se ve especial. Lo presiento. ¡Buenas noches, Pitufo! ¡Qué hermosa mañana! ¡Es hora de mi serenata al sol! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Debe ser otra de las sorpresitas de Bromista! ¡No es otra de las sorpresitas de Bromista! ¡Buenos días, Armonía! ¿Qué tienes ahí, eh? ¡No lo sé! ¡Bien! Voy a asomarme a ver. ¡Ay! ¡Eh, mon dieu! ¡Hace ruido como de una, eh, eh, serpiente! ¡Rápido, alguien deshágase de ella! ¡Toma, pintor! ¡Hazlo tú! ¡No, yo no! ¡Hola, Pitufo! ¿Deshaste de eso, quieres? ¡Que me deshaga de esto! ¡Sí, deshaste de eso! ¡Ay, verdad que son hermosas, papá Pitufo! Para mí, gracias, Don Pitufo. ¡No la abras, papá Pitufo! ¡Es una serpiente! ¿Por qué no me lo dijiste, Silozo? ¡Alguien lo dejó en mi cuarto! ¡Una serpiente! ¡Es sorpresita! Bien, Pitufito, solo hay una forma de resolver el misterio. ¡Oh! ¡No lo quiero ver! ¡Sí, es Pitufo Salcarines! ¡Es un bebé Pitufo! ¡Es un bebé Pitufo! ¡Mira, no lo entiendo! ¡Ay, verdad que es precioso! Pues casi, como yo. Es el Pitufín más Pitufo que he visto en mi vida. ¿Qué vamos a hacer, papá Pitufo? Soñador y tontín, traigan leche. Sí, papá Pitufo. Genio, quiero que construyas una pequeña cama. Inmediatamente, papá Pitufo. ¿Es atrever a hacerle ropita al bebé? ¿Algo especial? Sí, algo muy especial. ¡Le preparo también un pozole! No, eso todavía no puede comerlo. Papá Pitufo, he estado pensando, y me parece que lo que el bebé Pitufo necesita más que nada es la clase de estimulación intelectual que una persona... ¡Filosofo! Sí, papá Pitufo. Lo que este bebé necesita es mucho, mucho amor. Para darle eso no tenemos ningún problema, papá Pitufo. ¡Qué valente pozole blanco al bebé Pitufo, gruñón! ¡Odio a los bebés Pitufos! Este Pitufín se fue al mercado. Este otro se quedó muy enfadado. Este Pitufín fue a buscar cerezas. Y a este otro le tocaron fresas. Este Pitufín se fue llorando. ¡Guau, guau, guau! ¡Para el camino! ¡Ay, mi bebé Pitufo, nos vamos a divertir tanto! ¡Hola, gruñón! ¿Quieres oír mi nueva canción para el bebé? Odio las canciones. ¿Quieres ver mi obra maestra, gruñón? Odio las obras maestras. ¿Podrías ayudarme con el nuevo espejo para el bebé, gruñón? Lo hice grande para poder vernos los dos. ¡No! Vaya, ¿por qué estará tan enfadado? ¡Para el bebé, gruñón! ¡Papá Pitufo, tengo una sorpresita para el bebé! ¡Mírala, aquí está! ¡Gruñón! Sí, papá Pitufo. ¡Gruñón! ¿Por qué no entras a conocerlo mejor? El bebé Pitufo necesita todo el cuidado y amor de nosotros. Odio el amor y cuidados. Caracoles, bebé Pitufo, ¿qué te pasa? ¡También me pasa! ¡Papá Pitufo, papá Pitufo, algo terrible, debe estar repasando al bebé! Mi diagnóstico intelectual me dice que el bebé Pitufo tiene un caso grave de malhumoroditis. Acentuado por malestar, humeditis y empeorado por falta de talquitis. ¡Filosofo, no existe tal enfermedad! ¡Ah! ¡Papá Pitufo, si algo le pasa al bebé! ¡Ah, Pitufina, no tienes que preocuparte tanto! ¿Lo que es? El bebé solo quiere un cambio de pañales. ¿Pañales? ¿Pueden decirme qué es eso de pañales? Agua y jabón, toalla, talco, pañal, seguro, listo. ¡Ah! ¡Oh, qué tata! ¡Uy, qué rujo! Les aseguro que es el trajecito más hermoso que he visto en mi vida. ¡Uy, uy! Toda mi vida he hecho trajes, trajes, trajes. Y ahora son pañales, pañales, pañales. ¿Sabes una cosa, filósofo? He estado pensando y pensando de dónde habrá llegado el bebé Pitufo. Tú lo sabes. ¡No seas ignorante, tontín! Todo el mundo sabe de dónde vienen los bebés Pitufos. Bebés camarones, bebés tiburones, bebés animales, toda clase de bebés. Pero no puedo encontrar nada que hable sobre bebés Pitufos. ¡Ay, no! Bebés... ¿Adelante? Papá Pitufo, es que... ¿Puedo hablar contigo un momento? Adelante, filósofo, que se te ofrece. Bueno... Tal vez esto te deje completamente sorprendido, papá Pitufo. Pero yo, Pitufo, filósofo, por fin he encontrado una pregunta que no puedo contestar. ¡No! Es vergonzoso. Pero cierto, tú, papá Pitufo, eres tan sabio y me has enseñado todo lo que sé. ¡Todo! Es decir, con excepción de una insignificante y pequeñísima información. ¿Qué información, filósofo? Está bien, papá Pitufo. Pero... ¿De dónde vienen los bebés Pitufos? Pues, filósofo, sabía que algún día me lo preguntarías. Y lo único que sé es que cuando sale la luna azul aparece un bebé Pitufo que todos debemos amar. Es un gran misterio. Y probablemente el más grande misterio de todos los tiempos. ¡Ah! ¡Adiós, los dos! Oh, gruñón, me alegro de que estés aquí. Tengo mucho que hacer. ¿Puedo molestarte dejándote al bebé Pitufo? Está bien. Asombroso. Papá Pitufo, vas a estar muy orgulloso de mí. He pasado los últimos cinco días poniendo tus libros en orden. Y pienso tenerlos así para siempre. Gracias, filósofo. Como siempre dices. ¡Uy, cabecita! Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. ¡Ay, papá Pitufo! ¡Pero qué tragedia! ¿Cuánto tiempo pasará comportándose de este modo ese bebé? No mucho tiempo, filósofo. Solamente unos 150 años. ¡Ay, la niñez pasa con tanta rapidez! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ala, la, 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 la! Hola, gruñón. Hola, bebé. ¡Ala, la, 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 la! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Le, le, 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 le! ¡Eh, Kishlorhen, miren eso! Al bebé le encantarán estas botitas que estoy tejiendo, le... ¡Oye, papá Pitufo! ¡Ven rápido! ¡Papá Pitufo, esta cigüeña tiene una carta para ti! Gracias. Lamentamos informarle que debido a un error, un bebé Pitufo les fue entregado. Color azul, peso, un gramo, pañal blanco, seguro de plata. Por favor, devuélvanlo con nuestro correo. Sentimos las molestias que esto pudo ocasionarles. ¡Cielos! ¿Devolverles al bebé? ¡Eso jamás! ¡Oh, no! ¡Esto es terrible! ¡No! ¡No! ¡Ay, no le encuentro la gracia! ¡Ninguna gracia en absoluto! ¡Y no es justo! ¡Vamos, vamos, pequeños Pitufitos! Temo que no podemos hacer nada. Este correo solo está cumpliendo con su deber y el bebé Pitufo tiene que ser devuelto. Odio las devoluciones. ¡Por favor, Pitufitos, tranquilícense! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! Después de todo, ¿hubo o no hubo anoche Luna Azul? ¡Claro que la hubo! Temo que no es así de sencillo, Fortachón. Comprendo lo doloroso que es todo esto, pero... ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo ya no está! ¡Que el bebé Pitufo ya no está! ¡Ni tampoco, Gruñón! ¿Pitufo o Gruñón? ¿No es posible que haya sido Gruñón? Todos sabemos que Gruñón odia a los bebés Pitufos. Gruñón amaba a bebé Pitufo más de lo que se imaginan. Solo tenía miedo de mostrar su sentimiento. Lo siento, pero tendrá que esperar. Pitufos, tenemos que empezar a buscarlos de inmediato. Ustedes busquen en el bosque al oeste de Río Pitufo. Nosotros iremos al este. ¡Está bien, papá Pitufo! ¡Ay, aquí me caigo! ¡Ay! ¡Sujétate, tontín! ¿Ves algo? ¡Absolutamente nada! Yo no veo señales de Gruñón por ninguna parte. ¡Gruñón! ¿Dónde estás? ¡Gruñón! ¡Bebé! ¡Gruñón! ¡Bebé! ¡Gruñón! 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 Voy a llevar, quizá voy. ¡Groñón! ¿Dónde estás? ¡Groñón! ¡Groñón! ¿Dónde estás? ¡Groñón! ¿Han visto algo, pitufitos? ¡No! ¡Sigan buscando! Parece que viene una tormenta. Me odio a los ronquidos. ¡No llores, bebé! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡La, la, 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 la! ¡Mía! 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 ¡Ah, tienes hambre! ¡Quédate aquí! Iré a buscar leche. ¡Mua! 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 Odio no encontrar leche. ¡Mua! ¡Gracias! ¡Gracias! El agua sigue subiendo. ¡Ay! ¡Cómo odio no saber lo que debo hacer! ¡Más vale que se vaya! ¡Gruñón y el bebé Pitufo no están por ningún lado! Sí, es verdad. No están. Mmm, hablando del rey de Roma... ¡Gruñón! ¡Bebé! ¿Gruñón está bien el bebé? Sí, papá Pitufo. Pero odio tener que entregarlo. Pues yo no le encuentro ninguna gracia. Y no me importa el error de contabilidad que hayan cometido. Quitarle el bebé a una familia que ya lo ama es malvado, perverso y horrible. Dígales que sentimos el retraso, pero después de todo fue culpa de ellos en primer lugar. Lo siento, Pitufitos. No hay nada que pueda hacer. El bebé irá a dar un paseo. Te vamos a extrañar, pequeñito. Te extrañaremos mucho. ¡Mucho! 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 No desesperen, Pitufitos. Saldrá otra luna azul. Algún día. Acababa de hornear una receta deliciosa favorita de bebés, pero ahora ya no hay quien se lo coma, ¿verdad? Pitufo goloso, ¿no sabes que si no comes puedes tener toda clase de problemas con tu salud? Como inanición, Pitufi dolores y... ¡Ay, qué importa! Oye, tontín. Te traje una sorpresita. Muchas gracias. Muy gracioso, ¿verdad? Sí. Muy gracioso, muy gracioso. ¡Ay! Buenas noches, tontín. Buenas noches, Teresoso. Buenas noches, ruñón. ¿Qué tienen de buenas? Buenas noches, Pitufina. Buenas noches, gruñón. Buenas noches, Herrén Pitufo, ¿qué quieres que estés? ¡Ay! Si no me equivoco es... ¡Bebé Pitufo! ¡No puede ser! ¡Pero si no lo ves! ¡Oh, Bebé Pitufo! ¡Regresaste! ¡Regresaste! ¡Regresó nuestro querido Bebé Pitufo! ¡Mira, Papá Pitufo, una carta! ¡Ah! Queridos Pitufos, después de mucha deliberación y tomando en cuenta la carta de Pitufina y la sincera dedicación que demostró Pitufo Gruñón, con placer les devolvemos a este Bebé Pitufo. Lamentamos cualquier contratiempo que hayamos causado. Bien, pequeños Pitufitos, el Bebé Pitufo ha vuelto a casa para quedarse. ¡Sí, Pitufo! ¡Sí, Pitufo! ¡Sí, Pitufo! ¡No, no, no! ¡Eso no se hace! ¡No tires de mis barbas! Bueno, no lo hagas muy fuerte. Y de ahora en adelante, todos tenemos que trabajar mucho, sea cual sea el sacrificio necesario para asegurar la felicidad del Bebé Pitufo. Bien, filósofo, el primer pequeño sacrificio será... un cambio de pañales. Yo lo haré, Papá Pitufo. Ah, claro, Gruñón, aquí lo tienes. Odio cambiar pañales, pero ama a Bebé Pitufo. Sale la luna, la luna azul. Un bebé trajo con mucha quietud. Sí, Pitufitos, cuando sale la luna azul, el corazón se llena de amor. Y este amor que aquí floreció, solo Dios nos lo envió. Los odio, asquerosos Pitufos, los odio, los odio. Allí está uno, Azrael. ¡Atrápalo, atrápalo por allá! ¡Es una sorpresita! ¡Por allá, gato atolondrado! ¡Por allá! ¡Ahora sí te tengo! ¡Vamos! ¡Esta, Azrael! ¡Odio a los gatos! ¡Eso es lo más gracioso que he visto jamás! ¡Ve! ¡Ay! ¡Ve! 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 La belleza ya se fue, desapareció, y mi amado se alejó, ¿quién se lo llevó? ¡Mis amados, ¿dónde están? ¡Qué tontería, qué tontería! ¡No, el amor no lo conquista todo! Pola de cristal, ¿podré algún día ver las cosas que necesito para quedar en libertad? Solo faltan unas horas, ¿acaso este terrible rostro va a ser mi destino? ¡Oh! ¡Podrá ser después de todos estos años de búsqueda! ¡Más allá de los límites del tiempo y del espacio! ¡Por fin, por fin, alto! ¡Dejen de correr! ¡Dejen de correr! 95, 96, 97, 98, 99... Solo 99 pitufos, dos de mis pitufitos faltan. ¡Ah, no están! ¡Cárgame, los tienes! Ni un solo pitufo, y todo por culpa tuya, gato atolondrado, pero esta noche no cenarás. 98, 99, no me queda ninguna duda. Yo también me puse a contar, papá pitufo. Bromita y gruñón definitivamente no están. Cárgame, debe haberlos atrapado cuando estaban en el bosque. Fortachón, filósofo, vanidoso y pitufina, síganme, iremos a casa de Cárgame. ¡Sí, papá pitufo! Y todos los demás deben cuidar a bebé pitufo. ¡Sí, papá pitufo! Los gatos son una molestia, ¿me escuchas, Azrael? ¡Eres una molestia, molestia! ¡Azrael, quieres decirme dónde estás! ¡Azrael! ¡Oiga, tu atolondrado! Tengan mucho cuidado, pitufitos, y no hagan ningún ruido. ¡Sí, papá pitufo! Fortachón y pitufina, vayan a buscar en el sótano y tengan mucho cuidado con Azrael. Ustedes dos vengan conmigo. ¡Ay, qué oscuro está aquí! ¿Puedes ver algo, Fortachón? ¡No, nada! ¡Ay, me asustaste! No están aquí. Entonces, vámonos. ¡Venga, gatito, ve! ¿Dónde está mi Azraelito? ¿Dónde? ¿Encontraron algo? Solo un ratón, papá pitufo. ¡Y él no ha visto nada! ¡Ay, qué extraño! Bueno, vámonos de aquí antes de que aparezca Azrael. ¡Ven, gatito, ven, ven! ¿Dónde estás, Azrael? Lo siento mucho, pitufitos. Bromista y gruñón no se encuentran por ninguna parte. ¡Raracoles, papá pitufo! Si no están en casa de Gárgame, ¿dónde podrán estar? No lo sé, tontín. No lo sé. Papá pitufo no sabe nada. ¿Qué pudo haber pasado? ¡Busquemos por todas partes! ¡Gárgame los tiene! Papá pitufo dice que no los tiene. Y si papá pitufo dice que no los tiene, entonces Gárgame no los tiene. Porque papá pitufo jamás se equivoca. Papá pitufo... ¡Filósofo! Lo siento, papá pitufo. Muy bien. Todos los pitufos deben dormir. Seguiremos buscando mañana. ¡Ay, pobre Bromista! ¡Y pobre gruñón! ¿Qué pudo haberles pasado? ¿Dónde estarán? ¡Ay, cielos! ¿Dónde estarán? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? Mi voz los llama. ¿La escucharán? Salgan pronto. ¿De dónde están? Un gran favor me brindarán. ¡Ay! Justamente a tiempo para la cena. ¿Dónde estás, Azrael? ¿Dónde estás? ¡Azrael! ¡Azrael! ¡Ven! ¡Aquí está tu cena favorita! Buenas noches, pitufina. Buenas noches, portachón. Buenas noches, filósofo. Buenas noches, papá pitufo. Buenas noches, Bromista y gruñón. Donde quiera que estén. ¡Por fin! ¡Por fin! Y pensar que lo que he estado buscando durante años... ¡Por fin ha llegado a mis manos! ¡Odio las manos! Si la vida no fuera tan graciosa... ...de veras lloraría. Después nos venimos por aquí, Sisi. Estoy seguro que fue por aquí. ¡Azrael, ven, Azraelito! ¡Ven con Gargamel! Y después venimos por aquí, papá pitufo. ¡Bromista! ¡Gruñón! Y después, por aquí. ¡Azrael, ven con papá Gargamel! ¡Ven, gatito! ¡Ven, ven, ven! Y yo me tropecé con la vida aquí, papá pitufo. ¡Bromista! ¡Gruñón! ¡Gruñón! ¡Azrael! ¡Gárgame! ¡Papá pitufo! ¿Qué le has hecho a mi gato, asqueroso pitufo azul? ¿Qué le has hecho a mis dos pitufos, Gargamel? ¿Cuáles pitufos? Sabes perfectamente de qué pitufos hablo. Si tuviera dos pitufos, me los comería. Y sería tu última cena, Gargamel. ¡Eso es! ¡Amenázalo, papá pitufo, amenázalo! ¡Yo te respaldaré! ¡Si no me dices lo que le hicieron a mi asraelito, me los cedaré a todos! Si das un paso más, te arrepentirás, Gargamel. ¡No me hagas reír, pequeño asqueroso pitufo! ¡Prepárense para correr! ¡Sí, papá pitufo! ¡No des un paso más, Gargamel! ¡No te acerques más! ¡No volveré a preguntártelo, papá pitufo! ¿Dónde está mi gato? ¡Cloridris! Muy pronto me libraré de tu encanto después de todos estos años. Y pensar que por fin tengo las cosas que necesito para librarme de ti. ¡Oh, aquí está, aquí está! Tres bigotes de un gato amarillo y la lágrima de un pitufo. La fortuna me sonríe este día, ¿eh? Solo necesito tres bigotes y tengo una docena. Solo necesito un pitufo y tengo dos. La libertad muy pronto será mía, muy pronto. ¿Me oyeron? ¿Cuál de los dos era el primero que llorara por mí? ¿Llorar? ¿Yo no me agarré? ¡Odio llorar! ¡Tienen que llorar y van a llorar! Primero el gato amarillo. ¡Cuidado, gato amarillo! ¡Cuidado! ¡Oh, cuánto lo siento, gato amarillo! ¡Lo siento! Y ahora, la lágrima. Me da pena pedirles que lloren, pero no tengo otra alternativa. Me da pena decirles esto, pitufitos, pero creo que es la verdad. Tenemos que enfrentarnos a la posibilidad de que Bromista y Gruñón jamás regresen. ¡Ay, papá pitufo, dime que eso no es verdad! ¡Por favor, dime que no es verdad! Pitufina, hemos buscado en todas partes y Bromista y Gruñón han desaparecido. Desapareció, desapareció. ¿Asraeles que nunca vas a volver a mi lado? No puedo obligarlos a llorar. Solo espero que mi relato los conmueva y me den esa lágrima que tan desesperadamente necesito. Verán, me llamo Priscila. Mi padre ha muerto. Mi madre es una mujer enferma. Ella solo desea un mundo sin amor. Mi padre fue su primera víctima. Odio a las víctimas. Oh, Priscila, qué alegría eres para mí. No tardaré, mi dulce amor. Pórtate bien y recuérdalo mucho, que te amo. Jamás volví a ver a mi padre. Mi niñez no fue muy agradable. Mis juguetes se rompían. Nunca pude tener una mascota. Y en mi hogar no había amor. Me sentía muy sola. Este es el último, papá pitufo. Caracol es pintor. Es la mejor pintura que ha hecho. Parece como si Gruñón pudiera salir directamente de ahí. Me extraño, tontín. No puedo creer que extrañe tanto a ese atolondrado gato. ¿Qué? ¿Qué? ¡Nasrael! ¡Miau! ¡Nasrael! ¡Qué! ¡Largo de aquí! No puedo creer que se hayan ido. No puedo creerlo. Un día, un joven y apuesto príncipe llegó y nos enamoramos. No entiendo por qué lo odiaba tanto mi madre. Jamás lo comprendí. Ah, Priscila, mi amor, qué alegría me has dado. No tardaré en regresar, mi dulce amor. Y cuando regrese, nos casaremos. Y recuérdalo mucho, que te amo. Adiós, mi amor. Te extrañaré. Jamás volví a ver a mi príncipe. Sí, sí, allá van. Allá van, Azrael. Atrapa a los gatos atolondrados. ¡Azrael! ¡Azrael! Y después, para que nadie volviera a enamorarse de mí, me convirtió en la horrible anciana que ven ahora. ¿Cuántos años he pasado sufriendo la burla de los campesinos? Bruja horrible, qué terrible, bruja horrible, qué terrible, bruja horrible, qué terrible. Tienen los ojos secos. Veo que mi relato no los conmovió hasta el llanto. Odio el llanto. ¡Yo jamás lloro! Por eso me dicen bromista. Debió traer a Pitufina. Ella sí que sabe llorar. Se me está acabando el tiempo y sin una lágrima me quedaré así para siempre. Oigan, ¿ya podemos irnos a casa? Sí, lo siento, gato amarillo. Si pudiera devolverte tus tres bigotes, lo haría. Y así como fluye el río Pitufo, así fluye la vida hasta llegar al inmenso mar. Y como saben todos los amorosos Pitufos, la memoria del amor crece y crece y con nosotros siempre van a estar. Odio ver eso. Creo que voy a llorar. Yo también. ¡Gracias! ¡Gracias! Perdón, madre mía. ¿Ya podemos irnos a casa? Claro que sí. Y gracias. 97, 98, 99, 100 y 101. No sé por qué me molesta un alimentar de gato inútil atolondrado. Estaba mejor sin ti. ¡Gracias! 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 Pitufina, este problema. ¡Vamos! ¿Qué te pasa Pitufina? ¡Hay una horrible criatura en mi jardín! ¿Una criatura en tu jardín? ¡Bien! ¡Sal de inmediatamente de donde quiera que se encuentre! ¡Solo soy yo! ¡Perezoso! ¡Perezoso! ¿Qué estás haciendo ahí? Últimamente no he podido dormir y me pareció un lugar ideal para hacerlo. ¿Tú? No has podido dormir. ¿Pero cómo es posible? Es un destino peor que ningún otro. Necesito un pellizco de dulce. ¡Pero goloso! Me pareció un lugar ideal para dormir. ¡No me importa si no vuelves a dormir en tu vida! ¡Fuera de mi pastel! ¡Chile Pitufo! Con tanto trabajo me dio mucha sed. Voy a prepararme un refresco delicioso. ¡No me parece! Lo siento, Pitufos. Pero no importa dónde vayas. ¡No puedo dormir! ¡Perezoso! ¿Será mejor que hablas con Papá Pitufo? Tienes razón, filósofo. Con este mal nunca voy a dormir. Es terrible, papá Pitufo. No sé lo que deba hacer. Toda la noche me la paso dando vueltas. No podrías prepararme una pósima especial. Lo siento, perezoso, pero no puedo hacer nada. La mejor medicina para dormir toda la noche es hacer mucho ejercicio. ¿Ejercicio? Sí, sentadillas, lagartijas, ir a correr, doblar las rodillas, pesas, natación, alpinismo. ¡Oh, no! ¡Ejercicio, no! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! Mira cómo está mi planta enferma, toda arrugada. ¿No es contagioso? No, bañidoso. Puedes volver a casa tranquilo. Veré lo que puedo hacer. Bueno, ¿y qué te dio papá Pitufo? ¿Una pósima? ¿Unos polvos o qué? Dijo que no podía hacer nada. ¿Nada? Tiene que haber una equivocación. Tú, espérame aquí. Yo soy amigo personal de Papá Pitufo, ¿recuerdas? Veré lo que puedo hacer. ¡Ay, qué pena! Si hubiera venido a verme antes... ...ay, quizá hubiera podido hacer algo, pero ahora temo que es demasiado tarde. Creo que es su fin. Cuando mucho, le quedarán dos días. ¡Ay, pobre perezoso! Solo dos días más antes de que... antes de que... ...mejor se lo diré a los demás. ¡Pitufos! ¡Pitufos! Tengo noticias trágicas. Papá Pitufo dice que perezoso solo tiene dos días más cuando mucho. ¿Antes de qué? Pues, Pum, 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 antes de que se vaya. No lo puedo creer. Ni yo tampoco. Pobre perezoso. Mi papá Pitufo dice que no puede hacer nada para ayudarlo. Tenemos que hacer que los dos últimos días de perezoso sean felices. Ya sé. Le haremos una fiesta de despedida. ¡Oh! Y yo le haré un enorme pastel. Y yo un día de reloj floral. Blanquita, voy a aliviarse aunque tenga que usar todos los trucos que conozco. ¡Ay, creo que fue demasiado! Papá Pitufo, todos queremos invitarte a... Por favor, filósofo. Estoy muy ocupado ahora. Sí, papá Pitufo. Sí, los a papá Pitufo le ha dolido mucho. Supongo que haremos la fiesta sin él. ¡Ay, mamá! ¡Ay, maravillosa fiesta! ¿No lo crees perezoso? Sí, hermosa. ¿Pero por qué para mí? Es que todavía no lo sabes, pues. Se vería que todos te queremos mucho. ¿Ah, sí? Esto es para ti, perezoso. Chispas, mi retrato. Gracias, pintor. Siempre fuiste mi tema favorito. ¿Fui? Y ahora una hora, Pitufo perezoso. Quizá tenga sus fallas porque a veces duerme tanto. Pero ahora que el pobrecillo se va, tiene a todos sin un llanto. No voy a ir a ninguna parte. Sobre todo ahora que tengo tantos amigos. Parece que mis Pitufos tienen una fiesta. Me gustaría estar con ellos, pero lo primero es lo primero. Pena, es la última fiesta de perezoso. ¿Qué dices? Dije que qué pena que sea la última fiesta de perezoso. ¿Última fiesta? ¿Por qué dices que es mi última fiesta? Lo que quiso decir es que... Tontín, hablas demasiado y en voz muy alta. Solo porque papá Pitufo dijo que perezoso no tenía remedio y que se iría en unos días no es razón. Para que desembuches, además, no es tan poco. Tenía que ser tontín en que divulgar a esto. ¿Con qué es eso? No tardaré mucho en irme de aquí. Debí suponer que algo andaba mal cuando vi que no podía dormir. ¡Pobre perezoso! ¡Pobre perezoso! Pero no me quedaré aquí sentado. ¡Papá Pitufo o soy cobarde! ¡Perezoso! ¿Cómo te vas? Voy a pasar mis últimas horas haciendo todas las cosas que siempre tuve demasiada pereza para hacer. ¿Cómo te jodas, perezoso? Voy a subir a la montaña más alta, viajar por los rápidos más feroces, domar a las bestias más bravas. Creo que eso es peligroso. ¡Claro que lo es! ¡Perezoso! ¡Espera! Ahora sí, rápidos. ¡Allá voy! ¡Ve prisa Pitufo! ¡Súbalo al bote! ¡Se me va a hacer este niño! ¡Perezoso! ¡Espera! ¡Alto! ¡No lo hagas! ¡Tranquilos Pitufos! ¡No tengo nada que perder! ¡Perezoso! ¡Cuidado! ¡Ya se fue! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Patrick! ¡Cantamos! ¡Vamos a morir! ¡Ve más! ¡Ve más! ¡Ve más! ¡Ve más! ¡Ve más! ¡Papá Pitufo siempre ha dicho que no venimos hasta acá! ¡Porque hay una enorme ca... ¡Ah! ¡Qué maravilloso paseo tuve! ¡Y qué buenos amigos al haberme acompañado en estos últimos momentos! ¡A.A.R.E. ja, 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 ja! ¿A.R.E. ja, 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 ja! Para mí, el último en bajar es un pitufo loco. ¡Oh, qué amigos tan leales son! Les agradezco mucho que quieran alegrarme la vida. Gracias a ustedes, pitufos, jamás olvidaré este día. Pero no, ¿no ya podemos volver a la aldea? Todavía no, tengo que buscar un último reto. Algo que ningún otro pitufo haya logrado hacer. ¡No! ¡Eso! ¡Haré eso, pitufos! ¡Voy a domar a esa gran bestia! ¡Pero se ve tan enorme y tentifroso! Mientras más grande sea el reto... ¡Pero Zos, espera, por favor! ¡No puedes hacernos esto! ¿Acaso le van a negar a un pitufo moribundo su último deseo? Eh, pues... nosotros... Lo que pasa es que necesitas una casa para hacer bien eso. ¡Sí! Sí, tienes razón, pitufina. Volveré ahora mismo con una capa. ¿Ahora qué hacemos? Hubiera sido mejor que Perezoso retara a esa bestia. ¡Eso es! Mientras Perezoso está ausente, cambiaremos las bestias. Iba a sugerir exactamente lo mismo. Pero primero tengo que comparar los diferentes aspectos del problema. Dado que cada problema tiene distintos puntos de... ¡Espérenme! ¡Sí! ¡Sí! Creo que así estará bien. Todos los pitufos, ocúltense. Vaya plantita, te has recuperado estupendamente. Espera que te vea vanidoso. ¡Vanidoso! ¡Vanidoso! Aquí tienes tu planta, ya sé... Pero, ¿dónde están los pitufos? Son la armonía, toca así. Será mejor que vaya a ver qué es lo que hacen. ¡Tanto cielo! ¿Pero qué están haciendo? Ay, papá pitufo, nos da tanto gusto que vengas a la despedida de perezoso. ¿Eh? ¿Despedida? No, pero si yo te escuché a ti decir que solo le quedaban dos días, papá pitufo. ¿Con qué escuchaste eso? Pues hablaba de la planta de vanidoso, no de perezoso. ¡Ay, ya estás perfectamente bien! ¡Qué felicidad! Perezoso no tiene nada que no se cure con un poco de ejercicio. ¿Escuchaste eso, perezoso? Te vas a poner bien, lo acaba de decir papá pitufo. Entonces, ¿para qué estoy asusando a esta bestia perón? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Qué felicidad! Pérezos, no es sólo eso. ¡Alguien! 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 ¡Cantar! hacer las cosas sin pensar, recuerden que hay muchas cosas que se pueden hacer todos los días. ¿Verdad, perezoso? Le dije que lo único que necesitaba era un poco de ejercicio. Vaya, pequeña amiguita, creo que tú y yo cenaremos solos esta noche. Verás, los peces reciben su oxígeno del agua, pero los pitufos tienen que recibirlo del aire. Quiero que veas estos planos. Lo hizo otra vez. Debe ser un pez enorme. Filósofo dice que es una enorme piedra. Pues la piedra de filósofo acaba de comerse tus planos. Debe ser un pez roca. ¡Vaya! ¡Hércules! ¡Papá encontró otro cofre del tesoro! ¡Vengan a verlo! Estoy tan cansado de recoger toda esta basura. No sé lo que les pasa a esos humanos. Basura, basura y más basura. ¡Shh! ¡Vamos, Acuario! ¡Ya te estás poniendo viejo! ¡No puede ser que me se te... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Merena! ¡Papá! ¡Deprisa, Merena! ¡Papá! ¿Qué te pasa? Es un poco de indigestión. Creo que fueron las algas verdes del almuerzo. ¡Oh! Quiero que descanses, papito. Ajax y Hércules te llevarán a casa. Yo iré a traer la raíz del lirio. ¡Raíz del lirio! ¡Oh, no, no, no! ¡No debes acercarte al pozo de Avalón! ¡Es un lugar espantoso! Papito, debí ir a buscarla. Hace mucho. Pero queda más arriba del río Pitufo y hay un malvado guardián cuidando el pozo. Tendré mucho cuidado. Tú descansa. Volveré a casa con tu medicina en unos cuantos días. Merena, por favor. No vayas. Recuerden, Pitufitos, la vida de Genio está en sus manos. Bueno, si no hacen funcionar la bomba de aire, no podrá respirar bajo el agua. ¿Entendieron? ¿Y cómo funciona esta cosa? Solo tienes que mover la palanca. ¡No! ¡No, no, ahora no! ¡Tutí! Cuando dije que movieran, no dije que ahora. ¿Estás bien, Genio? Sí, está bien. Bien, creo que estamos listos para una zambullida de práctica. Cuando Genio quiera subir a la superficie, tirará de la cuerda una vez. Y si necesita más aire, tirará dos veces. ¿Un tiro? ¿Significa subirlo? No te preocupes por eso, Tontín. Solo haz lo que yo haga. ¡Listo, Papá Pitufo! Recuerden que yo les llevaré el ritmo. ¿Listo, Genio? ¡Papá Pitufo! ¡No me hagas eso! Sigo diciendo que es una enorme piedra. Escucha, Genio. Ten mucho cuidado allá abajo. Bueno, Pitufitos, hasta ahora todo va perfectamente. ¿De qué? Pasa, Genio. ¡Pasa, Genio! ¡Pasa, Genio! ¡Pasa, Genio! ¡Genio quiere subir! ¡Esperen! ¡Acaba de tirar otra vez! ¡Aire! ¡Necesito más aire! ¡Pitufina, sujeta bien a papá! ¡Ya lo tengo! ¡Vayan a hacer funcionar la bomba! ¡Se le está acabando el aire! ¡Más a prisa! ¡No! ¡Lo están haciendo demasiado a prisa! ¡Atrapó a una sirena! ¡Asombroso! ¡Ay! ¡Tenemos que salvarnos esos peces gato! ¡Ay, papá Pitufo! ¡Es tan hermosa! ¿Crees que se ponga bien? Tal vez esto le ayude un poco. ¿Raíz de lirio? ¿Avalón? ¡Por favor! ¿Raíz de lirio? Está diciendo algo de la aldea de Avalón. ¡Ah, por supuesto! ¡El pozo mágico de Avalón! ¡Hola! ¡Ven a ver cómo está! ¡Pero, genio! ¡Le ha traído flores! ¡Sí, Pitufina! Bueno, es que cuando alguien está enfermo, tú sabes. Chispas, qué bella es para ser un pez, ¿verdad? ¡Ella es un pez, papá Pitufo! No exactamente, Pitufina, pero sabemos que las sirenas no pueden vivir mucho tiempo fuera del agua. ¡Ah, aquí está! ¡El pozo de Avalón! ¡Una fuente de hierbas sanadoras mágicas custodiado por un guardián muy malvado! ¡Ah, mi cabeza! ¡Ay, estaba bien vencido! ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¡Al día, Pitufo, con amigos! Amigos, ustedes no son mis amigos. Tranquilízate, solo queremos ayudarte. Te sacamos del río, ¿recuerdas? ¡El río! ¡Tengo que volver al río! ¡Ay, papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! Con cuidado, déjenla respirar. No te asustes, sirenita, solo queremos ayudarte. Yo soy papá Pitufo. Yo, Pitufina. Y yo soy genio, preciosidad. Me llamo Merena. Mi hogar es en la Atlántida, bajo el mar, muy lejos de aquí. ¡Merena! ¡Ay, qué hermoso nombre! ¿Qué es eso? Es un respirador. Genio te lo construyó. Expulsa a él a través del agua. Todos los peces que te digo... Bueno, las sirenas necesitan... ¡Qué amable has sido! ¡Merena! ¿Por qué te alejaste tanto de tu hogar? Mi padre Acuario está muy enfermo y puede morir si no le llevo raíz del lirio del pozo de Avalón. Quizá es tarde. Por favor, no llores. Papá Pitufo, no podemos hacer algo. Armonía. Que todos los pitufos se reúnan en el Gran Olmo ahora mismo. Pitufina. Quiero que tu grupo vaya al pozo de Avalón y traigan toda la raíz del lirio que encuentren. Odio la raíz del lirio. Y recuerden, el pozo está custodiado por un malvado guardián. Así que mantengan abiertos los ojos. ¡Perezoso! ¿Escuchaste eso? Estoy listo cuando me digas, Pitufina. El equipo de rescate marino. Soñador, por supuesto, es el capitán. Genio, es el buzo. El filósofo, el navegante. ¡Ay, pero qué les parece! Absolutamente hermosísima. ¡Maravilloso! Una tripulación rebelde. Un buzo enamorado. ¡Vaya tripulación de rescate! No te preocupes, Merena. Tu padre muy pronto estará perfectamente. Genio, vas a perder el barco. Genio es tan amoroso. Sí, sí que lo es. ¡Yo-ho-ho! Trabajen bien, compañeros. ¿Por qué tenemos que trabajar tanto mientras tú solamente dices yo-ho-ho? ¿No te gusta el yo-ho-ho? A mí me vuelve loco. ¡Ay, a mí también! Pero algún pitufo tiene que decirlo. Así que yo lo haré mientras ustedes trabajan. Y diré yo-ho-ho. Trabajen duro, compañeros. ¡Yo-ho-ho! ¿Y los dos estará mejor que nos digamos? ¡No podemos detenernos! ¡Yo-ho-ho! ¡No, su abuelo barco se hunde! No seas ridículo. Este barco está absolutamente... ¡No! Y su hija se está recuperando perfectamente. Y para cuando regresemos a la playa, Pitufina habrá regresado con su medicina. Díganle que se cuide del malvado guardián. Debí acompañar a Pitufina. Prefiero arriesgarme con diez guardianes malvados que con un pitufo buzo enamorado. Este debe ser el pozo de Avalón. Papá Pitufo dice que todos estos hermosos lirios tienen poderes mágicos para sanar. ¡Vamos, compañeros! ¡Entremos al agua! ¡Odio entrar al agua! Mientras nos decidimos, creo que voy a dormir una siesta. ¡Ahí están los lirios! ¡Ya tengo la raíz de un lirio! ¡No, no la tienes! ¡Te dije que odio la raíz del lirio! ¡Es el guardián! ¡Vámonos de aquí! ¡Bueno, ya nos íbamos! ¡No, no se irán! ¡Sí, ya nos iríamos! ¡Traten de salir de ahí! ¡Estamos atrapados! ¡Está bien, malvado guardián! ¿Qué es lo que quieren de nosotros? ¡Quiero su oro o sus vidas! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Y bien! ¡Ya les dije! ¡Quiero su oro o sus vidas! ¡Qué me van a dar! ¡Sin duda como viajeros deben haber traído un bolso de oro! ¡No creo que se atreverían a salir sin él! ¡Pues será! ¡De dónde venimos nosotros no tenemos uso para el oro! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero adónde han llegado, preciosa! ¡Sí lo necesitan! ¡Se ha convertido en arena movediza! ¿Arena movediza? ¡Odio la arena movediza! ¡Papito! ¡Oh, papito! ¡Mirena! Justamente cuando pensé que no volvería a ver a mi niña llegó este valiente nanito azul y en respuesta a mis oraciones aquí te tengo en mis brazos. ¡Oh! ¡Genio! ¡Bienvenido a nuestra aldea, Acuario! Me siento honrado y eternamente en deuda con usted, señor Oliva. ¡Fortachón, tontín! ¡Lleven a Acuario a mi casa! ¡Necesita descansar después de este viaje tan largo! ¡Papá Pitufo tiene razón! ¡Descansa! ¡Muy pronto la raíz del lirio llegará! ¡Genio! No quiero alarmar a nuestros huéspedes pero el equipo de Pitufina ha tardado demasiado y... ¡Oh, no! ¡Acuario necesita esa raíz del lirio! Tal vez el malvado guardián que custodia el pozo... ¡Ch, ch, ch! Recuerda que Acuario no está bien. No debemos alarmarlo. Llevaré a mi equipo a ir en busca de Pitufina. Gracias, genio. ¡Monstruo perverso! Esto es una crueldad y un castigo injusto por cortar unas inútiles raíces del lirio. ¿Inútiles raíces? Tienen el poder de salvar vidas si las compran y de quitar la vida si las hurtan. ¿Y dices que son inútiles? Creo que la palabra indicada sería costosas. ¿Vieron esas increíbles botas? Pongan atención, Pitufos. Tengo un plan. Tienen una última petición. Sí, que no haga olas. ¡Él! ¡Aquí está el pozo! ¡Mira esto, niño! ¡Raíz del lirio! No, nada de eso. ¡Sí, claro que sí! ¿Dónde estás? ¡Aquí, en el árbol de Kikiripú! ¿En el árbol de Kikiripú? Genio, estoy aquí arriba. ¿Eres tú el que está abajo? ¡No! ¡Mis botas mágicas! ¡Me engañaron! ¡Me engañaron! ¡Me engañaron! ¡Deprisa, Genio! ¡Les está llegando a la nariz! ¿Están bien? ¡Genio, filósofo, aquí arriba! ¡Aquí estoy! ¡Dájenme de aquí! ¡No, no, esto no es justo! ¡La medicina! ¡Odio la medicina! ¡Debería darle vergüenza! ¡Hay muchas cosas en esta vida que valen más que el oro! ¡Ah, sí, nómbrame una! ¡Salud, felicidad y amor! ¿Y las galletas de goroso? ¿Galletas? ¿Qué clase de galletas? ¡Mmm! ¡Galletas de pitufresas! ¡Galletas de pitufresas, mis favoritas! ¡Y ahora hablemos de la raíz del lirio! ¡Ah, llévense las que quieran a cambio de galletas de pitufresas! ¡Y nosotros necesitamos la raíz de los lirios! ¡Debes prometer que jamás te volverás a portar así! ¡Lo prometo, lo prometo! ¡Creo que hemos hecho un buen cambio! ¡Ya pueden soltarlo! ¡Pitufitos, esta es una ocasión muy especial! ¡Lo celebraremos esta noche! ¡Sí, sí, sí! ¡Nuestros nuevos amigos del fondo del mar están vivos y felices! ¡Hurra! ¡Y nuestros valientes equipos de voluntarios han vuelto a casa sanos y salvos! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Y nuestros amigos que van a salvar la vida de otros! ¡Ay, qué ternura! ¡Por supuesto que todos saben de quién estoy hablando! ¡Nuestro pitufo de honor! ¡Genio! ¡Hurra! 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 ¿Volverá a ese mismo lugar? ¿Estás tratando de decirme que muy pronto vas a volver a tu hogar? Pues ahora que papá está sano, genio, si pudieras venir conmigo al fondo del mar. Merina, existe una forma. ¿De veras? Mañana lo averiguaremos. ¡Ay, qué momento tan agridulce debe ser este para esos jovencitos! ¡No me parece justo! Lo sé, Pitufina, pero cuando menos han tenido una hora brillante. Eso es más de lo que muchos tienen en toda una vida. ¡Boo! ¡Boo! ¡Qué triste es la meña! ¡Boo! 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 Sabía que encontrarías la manera de has confeccionado un... ¿Cómo lo llamas? ¡Respirador! Y ahora no necesito una manjera para respirar el aire. ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Eso es maravilloso! Bienvenido a mi mundo, genio. ¿Qué te parece? ¡Eres fantástico! ¡Uf! Tengo que acostumbrarme a esto. Lo estás haciendo muy bien, genio. ¡Merina, espérame! ¡Aquí te esperaría para siempre! ¡Lorona! ¡Aquí va! ¡No! ¡Ay, se nos venga con mi pitufa! ¡Mi pobre genio! ¡No puedo abrirla! ¡Va para su acachón! ¡Él es muy fuerte! ¡Iré enseguida, genio! ¡No te desesperes! ¡Sí, espérame! Mira la filósofo. Nada como pececillo, ¿verdad? ¡Tontín! Para explicarlo correctamente, la mayor parte de ella es pez y la otra parte es... Bueno, no importa lo que diga genio. Definitivamente no es pitufa. Pero están enamorados, así que eso no tiene importancia. ¿Qué fue lo que dijo papá pitufo? ¡Ah! El este es el este y el oeste es el oeste y nunca los dos serán. Filósofo, creo que estás loco. Bueno, que en cierta manera ellos dos no es... ¡Ah, sí! ¡Emilio! ¡No hayan por fortachón! ¡Genio está en problemas! ¿Fortachón? ¿Para qué fortachón? ¡Fortachón! ¡Fortachón! Ven acá, deprisa. Ven, ven, ven. ¡Nadie, tema! ¡Filosofo está aquí! ¡Oh, sí! Acabo de recordar que no sé nadar. ¡Fortachón! ¡Merena, ¿dónde está genio? Sígueme. Creo que es inútil. ¡Ah! ¡Achón! Disculpenme. Pudiste haberte ahogado, genio. Genio, sabes que una cosa es que seas valiente y otra que seas descuidado. Tal vez, Merena, pueda aprender a quedar en tierra. Solo es cuestión de acostumbrarse al agua. Y de no acercarse a las almejas. Come pitufos. ¡Achú! Lo recordaré mañana. ¿Mañana? Pero, papito, lo amo. Ah, por supuesto que sí. Pero si de verdad lo amas, lo dejarás aquí. Piensa en los hechos. Un pitufo en el mar es como un pez fuera del agua. Lo sé, papito. ¿Cómo quisiera saber lo que debo hacer? Creo conocer la respuesta. Mañana regresaré a casa. No me gustaría regresar solo. Se lo diré esta noche. ¡Achú! Discúlpame, Merena. Ay, esta es una hermosa vista. Sí, en un día claro se puede ver el mar. Hablando del mar, genio. Me estoy pensando que si le pongo aletas y cola a mi traje de buzo... Genio, calla. El traje de buzo no es la respuesta. Entonces iré algo mejor. Tal vez una burbuja enorme donde podamos vivir. Genio, cuando veo tu hermosa cara fuerte a la luz de la luna... ¡Genio! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ahí voy, Merena! ¡Genio! ¡Ayúdame! ¡Papá Pitufo, ayúdenla! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué hice? ¡Es Merena! ¡Rápido! ¡Adiós, mi amor! ¡Genio! Estará mejor a donde se ha ido. ¡Oh, genio! ¡Lo siento mucho! No llores, Pitufina. Ya va camino a la Atlántida. Recuerda esto, genio. Es mejor haber amado y perdido que jamás haber amado. ¡ 좋아하는! ¡Buenca! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! Genio, siempre estaré contigo.